Estamos en Periodista Digital con el diputado socialista por Granada, José Antonio Pérez Tapies. Tapies que hace unas semanas presentó una proposición no de ley en el Congreso con dos puntos, básicamente. Reforzar los vínculos económicos, sociales y culturales con las sociedades subsaharianas y del Magreb. Y por otro lado, importante el reconocimiento institucional de la injusticia que en su día se cometió con el pueblo morisco, con la expulsión de España. Bienvenido a Periodista Digital, José Antonio. Muchas gracias. Queríamos preguntarle hoy sobre este tema por las noticias recientes que nos provienen precisamente de uno de esos países que implica esta norma que es Mauritania, donde han sido secuestrados estos días tres españoles. Y nos preguntamos si estas acciones, estas noticias en la opinión pública no generan cierto rechazo hacia estos países cuando desde el Congreso se intenta todo lo contrario. Bueno, yo creo que no. No debe. Una noticia, la noticia de la proposición no de ley de reconocimiento a los moriscos no debe generar ningún rechazo. Naturalmente, la noticia del secuestro de compatriotas nuestros en Mauritania, eso genera la condena de todo acto de violencia de estas características. Lo que tenemos que tener es buen cuidado en no hacer traslaciones indebidas, es decir, no vamos a calificar ni a todo un país, ni a toda una cultura, ni a todo un pueblo. Esto podemos entender, en fin, todos los países y pueblos y la cultura árabe musulmana, en virtud, no lo vamos a calificar en virtud de lo que han hecho parte de ese pueblo, unas personas muy concretas, bueno, pues, o una organización criminal terrorista como es Al-Qaeda, si así fuera el caso. Es como si hiciera un juicio sobre, en fin, todos los españoles, o sobre todos los vascos, o sobre cualquier colectividad, en virtud de una acción terrorista que hacen determinados individuos. Por lo tanto, aquí hay que distinguir bien una cosa y otra. Se trata de propiciar un clima de convivencia con aquellos que viven fuera, pero con los que mantenemos un vínculo, con países donde se ubican esas comunidades de descendientes de aquellos moriscos, con los que tenemos relaciones políticas, culturales, comerciales, de todo tipo, humanas, y todo esto, sin duda, va a redundar en un mejor entendimiento. Desde aquí, desde España, se puede preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer los gobiernos europeos, España entre ellos, para hacer políticas que no se queden en la superficialidad de solventar puntualmente un caso, sino a qué raíz hay que ir para que esos países no se conviertan en lugares donde puede ser secuestrado? Sí, en primer lugar hay que establecer políticas de seguridad y seguridad colectiva. Por eso están nuestras Fuerzas Armadas con las de otros países en el Océano Índico, en fin, en el mar del entorno de Somalia. Estamos en un contexto, el de esos países, desgraciadamente muy convulsos, por muchos motivos, y son esas problemáticas económicas, sociales, culturales, que tienen raíces muy profundas, lo que da lugar a que en los intersticios de estas sociedades, o en sus márgenes, tengan su sitio estos grupos de carácter, en un caso claramente terrorista, como pueden ser los de Al-Qaeda, si es así. Ese es el caso. Usted que ha estudiado mucho esa zona ahora, con la proposición que ha hecho hace unas semanas, de la que hablábamos al principio, habrá estudiado un poco la geopolítica de aquellos territorios. ¿El Estado está atado de manos cuando se enfrenta a un no Estado? ¿Cuál es el interlocutor que le haría falta en África para solucionar este problema? Claro, efectivamente, ahí es donde se evidencia la necesidad de acometer estas cosas, no solo con la mirada del corto plazo, de lo inmediato, sino de un plazo más largo. ¿Con quién habría que hablar en África? Con los africanos, eso en primer lugar. Bueno, ahí es verdad que hay que buscar esas personas que puedan ejercer un determinado liderazgo en sus contextos. La situación, en el fondo, pasa a ser bastante parecida, hablando de la distancia, a aquello que afrontamos en Afganistán. Hay que ir buscando quiénes son esos líderes, líderes tribales, y que estén en unas tesituras que efectivamente puedan operar como interlocutores fiables, como interlocutores leales de un pacto, y como personas que puedan, desde su liderazgo, dirigir a sus respectivas comunidades hacia la construcción de un Estado democrático de derecho. Es un silogismo muy sencillo. Entonces, esos interlocutores que nos hacen falta en África pueden ser esos descendientes de moriscos expulsados de España que tienen su vínculo con nuestro país y, por ende, con Europa. Sí, en ese caso son interlocutores sociales que, naturalmente, tienen que hacer valer también su buen hacer en sus medios políticos. Es decir, esas comunidades están insertas plenamente. ¿Pueden ser los intermediarios? Claro. ¿Entre Europa y África? No, y con sus propios Estados. Es decir, si reforzamos vínculos con esas comunidades, si son comunidades presentes en Marruecos, pues facilitará que nuestras relaciones con Marruecos sean mejores. Si son comunidades presentes en Argelia o Túnez, pues unos buenos vínculos culturales con ellos, pues facilitará una mejor interlocución política con esos Estados. Y en Mauritania también. Y en Mauritania también. Es decir, los vínculos culturales bien llevados, sin pretensiones de neocolonialismos culturales de ningún tipo, ni de arrogancias o complejos de supremacía, que a veces todavía se mantienen desde Occidente, los vínculos culturales siempre redundan en mejor entendimiento político. Eso casi puede considerarse una acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.